¡Vive la vida! ¡Que nada te detente! ¡Vive la vida! Bueno, tenemos aquí el lomito. Ya lo tenemos cortado generalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, esta pieza no pasa nada. Mira, nos la han colado aquí, ¿eh? Nos la han puesto así a poco. Son rompecabezas. Dani, por favor, en el caso de que sí compremos el lomito antes... ¿Y cuántos dedos? ¿Eran dos o tres? Bueno, este generalmente son dos deditos. A mí me gustan tres. Pero ahí es un poquito más difícil. Y sí, tendríamos que ponerle un poquito más de panceta. ¿Ves que generalmente la panceta mide los deditos? Entonces, para que quede bien. Se pueden hacer con dos tiras o incluso con tres. Donde cierra la tira, yo le pongo, ¿de acuerdo? Mira qué fácil. Ya queda así. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que atarlo con un poquito de cuerdecita. De línea. De línea que podemos encontrar en cualquier sitio. Hay que no se escape el disco. Este es el que no va a faltar la línea en la casa de cualquier paraguayo. ¿Ves? Pues la cuerdecita la doblamos por la mitad y hacemos un agujerito aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarla y por el medio, ahí, vamos a estirar. ¿Ves? Ya tenemos hecho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a atarlo. Si no, habremos hecho eso con arreglos de globo para cumpleaños infantiles. Eso te digo, la línea no falta en el hogar. No falta, además de verdad, ¿eh? Ya lo cumple y eso. La línea y el alambre. Yo me di cuenta que el alambre tampoco falta en ninguna casa paraguaya, ¿eh? Así que le damos simplemente un nudito y ahora el otro nudo. Simplemente... ¿Cómo le llaman esto, Dani? ¿A qué? ¿Qué hilo? Nosotros generalmente le llamamos cuerda de estraza o hilo de bridar. Nosotros simplificamos la cosa. Le llamamos línea, así, con un nudo. Claro, la línea, lo que nosotros llamamos línea es al albañil cuando tira la línea para hacer la pared que quede recta. Entonces, eso sería, pero esa línea generalmente lo que hace, pienso yo, es que va con un color, con un colorcito que generalmente es morado. Entonces, cuando apretan, hace la línea. Pero bueno, tenemos aquí simplemente un poquito de aceite y vamos a ponerle sal. Gracias, Joel. Te mando un beso. Te mando. ¿Y esto lo podemos preparar, armar ya a la noche y al día siguiente lo cocinamos? Por supuesto, claro que sí. Lo podemos dejar hecho y ya directamente por la noche lo cocinamos. Mientras se va marcando la carne, porque yo, como siempre, la voy a terminar en el horno, que es mucho más rápido, mucho más fácil, lo que hacemos es el puré. Mientras, Amparo, para el puré tenemos la batata recién cocida. Tenemos un machacador simplemente. ¿Y qué vamos a agregarle? Pues le vamos a agregar un poquito de grasa. En este caso, un dadito de manteca. Simplemente un dadito. Para darle brillo. Para darle brillo, alegría. Ahí estamos. Y un poquito de sabor, porque Ruth, tú ya sabes, grasa equivale a sabor. Por eso, generalmente, las cosas con mucha grasa tienen mucho sabor y nos gustan mucho, en teoría. Así que le dan paro sin ningún problema y le vamos a poner un poquito de sal. Cuidado con la sal, pero no pasa nada. La batata admite mucha sal. Ya sabéis que la batata es dulce, así que hay que compensarla con un poquito de sal. Suerte que ayer me fui a Blow y me hice las manos, porque tenía las uñas, como el esmalte, todo corrido. Y le dije, no puedo, yo estoy en la tele, yo cocino. Oye, pero una pasada, te va a juego con el bol, ¿eh? Mirá, mirá. El mismo color del bol, Amparo. Sí, pero le mando un beso a Mille de Blow que ayer me hizo. Bueno, tenemos un poquito de grasa, le hemos puesto sal. No le pongo pimienta, porque la salsa ya va a llevar la salsa a pimienta. Así que le agregamos un poquito de leche. Mejor si le pones la crema de leche. Crema de leche. ¡Qué gordopata! También podría ser, pero bueno, en este caso, como siempre, traemos diferentes propuestas y hoy ha sido, pues, leche. Pero lo hemos hecho alguna vez con aceite de oliva y crema de leche, por ejemplo. Hay muchas propuestas, ¿eh? Así que ahora esto ya está marcado directamente. Agarro la cuchara, como siempre. Y lo que voy a hacer es darle la vuelta. ¡Qué pasa, Dani! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ir! Mirad, ya va dorando, reacción de mallar para la gente que estudia cocina. Simplemente la proteína de la carne ha caramelizado. De hecho, ¿por qué ha pasado esto? Por el calor. El calor ha hecho que la proteína se caramelice. Eso es lo que estamos buscando, que le dé sabor. Por eso es importante que la temperatura de la sartén esté alta, porque si no, lo que nos va a hacer es cocer y la proteína no se va a caramelizar. ¡Qué saborcito le va a dejar esa pan! ¡Efectivamente, Ruth! ¡Me encanta! Así ya tenemos. Amparo ha hecho, en un momentín, se ha marcado el puré de batata. Nosotros seguimos con la carne. Y una vez que la voy a sacar ya, yo la dejaría un poquito, pero como siempre, el tiempo es oro. Así que la saco ya directamente. Y vamos con la salsa, que es muy rápida. En la misma sartén, Ruth, vamos a agregar... Todo de la panceta que le va a dejar ya un sabor. Una pregunta, espacios. Llevamos directamente al horno. En un momentín la metemos y... ¿La puedes hacer? ¡Cómo no! Muy bien, muchas gracias. La llevamos al horno y empezamos con la salsa. En el mismo aceitito, si hace falta un poquito de aceite, la agregamos un poco más. Y le vamos a poner, ¿qué? La pimienta. Pimienta negra en bolita. Y lo que vamos a hacer es saltear un poquito, como si fuera el pimentón. Le damos ahí una vueltecita. Simplemente ya se empieza a tostar. En cuanto empiece un poquito, se nota ya que empieza el cri, 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 cri. ¿Cómo va a hacer? Cri, cri, como los grillos. Ahí, ahí, ahí estamos. Ya empieza a borrotear. A borrotear. Le agregamos el licor de caña. Nada, un chiqui, simplemente. Reforzamos el sabor, perfumamos. Tú me dices, ¿puede ser con vino blanco? Por supuesto, puede ser con vino blanco. Puede ser con un licor que no sea caña. Puede ser con vodka, podría ser con vodka. Podría ser con cualquier bebida que vaya a perfumar. Muy bien, simplemente ya evapora el alcohol. Retiramos del fuego a evaporar el alcohol. Un gin también, no pasaría nada. Y ahora ya le agregamos la crema de leche. Crema de leche. No engorda, ¿eh? Dani. Engorda, ¿cómo? La salsa inglesa. Pionero, la otra vez, el fin de semana hice un fideíto con crema de leche y queso y quería darle un poco de... No sé si yo le conté que le puse el whisky de Jesús de Tabarangüe, ¿verdad? Que están haciendo un whisky, ¿verdad? Ah, qué bueno. Tiene canje es el whisky. Ah, qué bueno. ¿Quieres traer para que prueben? Ustedes que son whisky. Vamos a cocinar con él. Otra vez que la salsa me quedó... Después no me apillé que decía con canje, ¿eh? ¿Y sí? ¿Verdad? Y me quedó así dulzona. Qué bueno, me encanta, Amparo, sí, señor. Oye, y la verdad es que tienes toda la razón, cada vez hay más productos nacionales que merece la pena, ¿eh? Merece la pena, incluso cervezas artesanales. Ahí la verdad es que se están poniendo las pilas en cuanto a los artesanos y genial. Bueno, tenemos... Sí, señora. Ahora, esto lo vamos a dejar un poquito, rectificamos de sal simplemente, la carne la tengo en el horno y el puré de batata ya está hecho. En breve emplatamos. Al puré le voy a poner perejil o no. El payonet ya se ha ido para hacerla en casa, ¿eh? Porque hoy tenemos... Yo que sí. Creo que lo he dicho bien, muñeco, ¿está bien dicho? Sí, señor. Qué bueno, es una receta que yo me he encontrado, nunca la había hecho. Y bueno, quiero compartirlo porque me decían, esto es de mi abuela cuando yo era pequeño. Me encanta, Dani, porque gracias a que vos habías comentado, vos trajiste, Caro dijo que su abuelo en la silla, Ruth también. Yo no conocía esta sopa. Y bueno, pues para eso estamos, ¿eh? Gastronomía paraguaya, hoy en estado puro, claro que sí, aquí en Vive la Vida. Y vamos con la receta, ¿para qué necesitamos? Bueno, atención, dos cebollas, 300 ml de caldo de verduras, cuatro huevitos, 300 ml de leche, también 200 gramos de queso paraguay, dos masos de cilantro, aceite, sal y pimienta. Bueno, yo quiero decir que le he dado un toquecito, ¿eh? Por ejemplo, los 300 ml de caldo de verduras generalmente se hace con agua. Yo, para potenciar aún un poquito más y darle un poquito más de vida, más de Vive la Vida, le damos caldo de verduras. Un caldito suave, tampoco hace falta que sea muy potente, pero ya de leche a un caldito de verduras como que estamos potenciando más, ¿eh? Así que la cebolla la tengo como a mí me gusta, bien pochadita, hay gente que me dirá, pues mi abuela la hacía transparente, no está mal. Yo de esta forma que hago aún potencio más el sabor de la cebolla en este caldito. Entonces tenemos ahí y le vamos a agregar el caldo, un poquito de caldo de verduras, simplemente. ¿Esto para qué se utilizaba? ¿Para qué se utilizaba la cebolla, el agua en la cebolla? Para ablandar, generalmente la abuelita echaba el agüita y era una forma de sudar la cebolla. Ok. Conforme iba rebajando el agua, que la cebollita ya quedaba blanda, lo que hacía era agregarle la leche. Yo ya tengo pochadita bien la cebolla y le hemos agregado el caldo. Ahora, ¿qué hacemos? Muy bien, la leche, como la cebolla ya está cocida, ya está bien hecha. Tiene el caldo, ya esto va súper rápido, ya le agregamos la leche. ¡Guau! 200 ml nomás un 400 gramos. Le voy a dar 200. Bueno. Y ahora, movemos un poquito, dejamos reducir, esto es importante. Se va a quedar espesito, Dani. Se va a quedar un poco espeso. Voy a dejarlo reducir un poco. ¿Y qué le agregamos? Los huevos y el queso. Ah, solo eso. Ya está. Luego, eso generalmente se puede acompañar con un poquito de pan tostado, con unos picatostas, con unos crutón, con unas tortillas paraguayas también quedaría bien. Espero decir que esto era una comida que se hacía para los convalescientes, para la gente que estaba enfermita. Ah, para recorrer. Era un caldito así, con alimento, pero que sentaba bien. Y los huevos de alguna manera te alimentan, así que súper bien. Bueno, ¿y en qué momento le ponemos los huevitos? Bueno, pues yo voy a dejar un poco, simplemente, que empiece a hervir, que reduzca un chiqui, y ya le agrego los huevos. Y hay que dar... Hay gente... Otra cosa con los huevos también que he estado leyendo es... Hay gente que le gusta, o muy batido, como si fuera un huevo revuelto, o simplemente dejar caer los huevos y removerse una vez, para que el huevo quede enterito, para gustos colores, como decimos. ¿Cómo vas a hacer? Yo lo voy a dejar caer y voy a remover solo un poquito, para dejarlos un poco... Ah, y se van a sentir a usar pedacitos de huevo a full. Y el quesito al último. Y el queso al final, una vez lo retire del fuego, ya le agrego el quesito, y cilantro, perejil, ¿sabes qué, Dani? Este menú, este plato, anteriormente no habían así tantos medicamentos para una situación estomacal, ¿no? Entonces, eran estos los alimentos que uno, bueno, lo hacían en la casa. Sobre todo cuando no podías comer nada pesado. A mí me siento mal, esto que aquí, yo tengo mal estómago, ¿qué se? Tu mamá, la abuela, qué sé yo, ya te hacía este... Y ya te calmás, y ya te quedás ya quieto, y tomás tu sopa y ya vas. A ver, no, yo quisiera, jómese a mí. Yo ya te digo, no lo había hecho nunca, y tenía ganas de traerlo, lo descubrí hace poco, y dije, vamos a hacer... Ya está hirviendo. Ya está hirviendo, ¿ahora qué hacemos? Nos retiro un poquito del fuego, ¿por qué? Porque no quiero que me hierva muchísimo, y le voy a ir agregando los huevos de uno en uno, simplemente. Mira qué fácil, ¿eh? Mira. Le agrego ahí los huevos, y ahora, ¿qué hago? Hay que ponerle huevo a este plato. Lo vuelvo a llevar al fuego, pero a fuego medio, y simplemente mirar, es hacer así. Y ya. ¡Rico! Ya lo tengo. Ahora, el huevo se va a cocinar, y una vez se cocine, lo separo, le agrego el quesito, y alguna hierba aromática que nos apetezca, puede ser lo de gado también. Una tucional, es opcional. Y de acá... Hoy hemos hecho este lomito albardado, salsa de pimienta y puré de batata, riquísimo. Y bueno, gastronomía también paraguaya, no la conocían, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Yo que sé. Espero que os haya gustado, y espero que lo haya dicho hoy. Pero te duele, lo acabes que decir. Porque si... Viven la vida, la 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 la... Que nada te detenga. Viven la vida.